Y hay algunos gerentes que sean mediante el hostigamiento, el acoso laboral, en donde tratando de meter miedo a los compañeros trabajadores que esto ya perdimos o que ya está todo arreglado, que no ganaremos. Y en fin, no tantas cosas o tácticas de ellos que hacen, llevando a cabo un sinfín de incluso de algunas mentiras sobre los trabajadores, en las cuales, pues bueno, no, ese es el principal problema que tenemos de esos hostigamientos que existen, que incluso pues usted sabe que legalmente ya también deberían de ser castigados. Gracias por ver el video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Qué tal? Muy buena noche, noche de miércoles, noche de las reporteras. Le doy la bienvenida. Mi nombre es Patricia Gutiérrez Rodríguez, reportera de esta casa editorial de La Jornada de Oriente. Y en esta ocasión le doy la bienvenida a Raúl Alejandro García Paredes, quien es líder del Sindicato de Trabajadores del Monte de Piedad. Raúl, bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Pati? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Al contrario, gracias por la invitación. Muy bien, y pues vamos a hablar de algo que ha venido ocurriendo en el Monte de Piedad, esta institución privada, que han querido desaparecer el contrato o están intentando desaparecer el contrato colectivo de trabajo. Entonces, si nos puedes comenzar o hacer una breve reseña de cuándo inició todo y, bueno, hasta el momento, qué consecuencias les ha traído este intento. Claro que sí, Pati, con mucho gusto. Bien, pues, este, nosotros ya año con año tenemos una revisión salarial del contrato colectivo de trabajo y cada dos años una revisión contractual del contrato colectivo de trabajo. En el año 2021 correspondía la revisión del contrato a nivel salarial y, pues, bueno, nos encontramos con la sorpresa que la Administración de Nacional Monte de Piedad interpuso una demanda ante la Secretaría del Trabajo, una demanda por un supuesto conflicto de naturaleza económica, en donde ellos argumentaban que, pues, del monte ya no tenía viabilidad para muchos años y que habría que liquidar el contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, pues, bueno, nosotros emplazamos a huelga por una revisión salarial, la cual nos correspondía al año del 2021 y, pues, bueno, situación que nos llevó ahí a defender dos conflictos y, pues, bueno, así nos fuimos con algunas prórrogas y, al final del camino, nosotros los trabajadores decidimos, para no estallar una huelga afectando al pueblo de México ni tampoco a los trabajadores, decidimos desistirnos de ese emplazamiento a huelga por la revisión salarial y, pues, nos quedamos sin aumento en el 2021. Sin embargo, bueno, la demanda por el conflicto de naturaleza económica siguió y, pues, nosotros la enfrentamos y dimos una respuesta contundente con nuestro despacho de abogados, en el cual, pues, demostramos que realmente el monte de piedad no se encuentra en quiebra ni se encuentra sin recursos. Realmente el monte de piedad tiene los recursos para seguir adelante y, pues, bueno, así seguimos durante todo lo que fue finales de 2021 y 2022. Emplazamos a huelga por revisión contractual y por la revisión salarial 2021 que no recibimos y, pues, bueno, las argumentos de la institución fueron los mismos, seguir en la misma postura, mantenerse con la firma convicción de querer liquidar el contrato colectivo del trabajo al 100%, situación por la cual, pues, nosotros no estuvimos de acuerdo. Posteriormente, como ustedes sabrán, la nueva ley de la reforma laboral obligaba a los sindicatos a legitimar los contratos colectivos de trabajo. Entonces, nosotros llevamos a cabo nuestra legitimación del contrato colectivo de trabajo y, pues, dentro de la propia institución se presentó una campaña de desinformación y tratando de que los trabajadores no legitimáramos nuestro contrato colectivo de trabajo, situación por la cual, bueno, nosotros decidimos manifestarnos en que estábamos a favor de, pues, de nuestro contrato, porque nuestro contrato existe y es legal. Entonces, legitimamos nuestro contrato colectivo de trabajo en el mes de octubre y, pues, bueno, con un 89% de aprobación de los trabajadores fue legitimado con todas las, este, en las condiciones que nos marcaba la ley. Y, bueno, en represalias por esas acciones, bueno, la institución decidió despedir a 20 compañeros nuestros a nivel nacional, la mayoría de ellos dirigentes sindicales, en los cuales, pues, fueron despedidos injustificadamente. Y, este, y, pues, bueno, se vieron en la necesidad de sus compañeros también de entablar las demandas necesarias, porque incluso muchos compañeros de esos, este, algunos de ellos estaban de vacaciones, otros de incapacidad. Y, pues, bueno, así fue como, como arremetieron contra el sindicato. Posteriormente, en el mes de, de noviembre, 30 de noviembre, de forma unilateral, deciden el cierre de 18 sucursales a nivel nacional, dejando sin trabajo, pues, a más de 100 compañeros y a, y a sus familias, sin darles la oportunidad de, como lo marca el contrato colectivo de trabajo, de ellos de poder aplicar a otra plaza, por el, el cierre o desaparición de su puesto, aun y cuando el contrato marca que esos cierres, esos, esos, este, cierres de fuentes de, de, de empleo deben de ser consensuados con el, con el sindicato, pues, bueno, fueron cerrados unilateralmente, y, pues, bueno, se quedaron en la calle más de 100 trabajadores, 100 trabajadores a nivel del país. Aquí en Puebla tuvimos una, una afectación en dos sucursales, en la ciudad de San Martín, Texmelucan, este, afectando a cinco plazas sindicalizadas, y en la sucursal de Atlixco también otras cinco plazas sindicalizadas. Por lo cual, pues, bueno, fueron cerradas esas sucursales y dejándose en empleo a los trabajadores. Entonces, en esa dinámica, pues, se llevó a cabo, y se ha venido llevando a cabo la defensa del contrato colectivo, de trabajo, hemos estado acudiendo a diferentes instancias, en, en, tanto laborales como gubernamentales, para, pues, exigir que se respeten los derechos de los trabajadores legítimamente contraídos, y, pues, bueno, en este momento hemos tenido una serie de prórrogas en nuestra revisión contractual, la cual nos ha llevado a, a, pues, tratar de que no se afecte al Nacional Montepidad, que no se afecte a los trabajadores, con unas prórrogas en las que la autoridad laboral, a, a nivel, este, federal, pues, ha sido muy condescendiente para impulsar a que mediante el diálogo haya una negociación, haya una solución. El, el día de hoy tiene, tenemos audiencia con, con la autoridad laboral y la, la administración, y, pues, tenemos emplazamiento a huelga para el próximo, este, primer minuto del 5 de, de mayo. Y es así como están las, las condiciones laborales aquí en, en nuestra institución. Y, pues, bueno, dejando claro que los trabajadores no queremos la, la desaparición del contrato, ni mucho menos, tampoco queremos que el monte de piedad corra riesgo, en ningún peligro, porque, pues, es una institución que queremos que a lo largo de 248 años de existir hemos defendido, hemos sacado adelante, y, pues, queremos que mediante el diálogo y la negociación podemos salir adelante, porque, este, a eso hemos apostado nosotros como trabajadores. ¿Cuántas sucursales hay en todo el estado de Puebla? ¿Cuántas quedan? ¿Y cuántos puestos de trabajo estarían en riesgo? Pues, en Puebla contamos con seis sucursales todavía activas, un aproximado de, de 30 trabajadores sindicalizados. Somos los que estamos aquí en la ciudad de Puebla. También, ¿qué va a pasar, o qué otras acciones contemplan, además del mismo aplazamiento, que ya hicieron corrección contractual? ¿Qué otras acciones contemplan para, pues, seguir en su lucha? Y también, ¿si han estado amedrentados por la parte patronal? Sí, pues, obviamente, nosotros hemos actuado de una manera responsable. Somos un sindicato democrático y un sindicato que siempre, mediante el diálogo, pretende arreglar las cosas. Tenemos un despacho de abogados, uno de los despachos de abogados más reconocidos del país, que nos están apoyando para la defensa legal ante esta situación. Sin embargo, también hemos estado recabando la información de los compañeros, de todos los compañeros en relación a qué podemos ofrecer y proponer. Y hemos propuesto ya, ante la autoridad laboral, algunas alternativas para salir mediante el diálogo con esta circunstancia, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, no hemos podido, no hemos dejado de lado la situación legal para también llevar a cabo la defensa legal de esos compañeros que fueron rescindidos injustamente. Así como también les hemos brindado el apoyo económico entre los trabajadores, con la solidaridad que ha caracterizado a este sindicato a través de colectas para que ellos puedan llevar un poco de sustento a sus familias. Obviamente, también el apoyo moral, no solamente el económico del acompañamiento. Hace ellos que, bueno, todas sus prestaciones les fueron retiradas. Tenemos compañeros, algunos de ellos, con situaciones de familiares de ellos, con situaciones de salud de por medio. Y, pues, bueno, también estamos tratando de acompañarlos en esa situación tan difícil que injustamente se fueron involucrados. Entonces, son algunas de las acciones que hemos llevado a cabo. Sí, efectivamente, como usted lo menciona, ha habido, por parte de algunos, no todos, algunos gerentes, afortunadamente también hay personal de confianza que no está de acuerdo en lo que está sucediendo. Y hay algunos gerentes que se han, mediante el hostigamiento, el acoso laboral, en donde tratando de meter miedo a los compañeros trabajadores que esto, pues, ya perdimos o que ya está todo arreglado, que no ganaremos y, en fin, ¿no? Tantas cosas o tácticas de ellos que hacen, llevando a cabo un sinfín incluso de algunas mentiras sobre los trabajadores, en las cuales, pues, bueno, no, ese es el principal problema que tenemos de esos hostigamientos que existen, que incluso, pues, usted sabe que legalmente ya también deberían de ser castigados, ¿no? Por último, preguntaría al dirigente Raúl Alejandro García Paredes, si las sucursales que todavía quedan abiertas, si son rentables y, porque por las otras, que 18, las otras 18 que cerraron, dijeron que no lo eran y ese fue el argumento por el cual, pues, bajaron las cortinas definitivamente. Sí, realmente eso es muy importante y muy buena pregunta porque, Pati, en realidad el Nacional Monte de Piedad no está en números rojos. Nacional Monte de Piedad, este, cuenta con los recursos suficientes como para seguir adelante por muchos años más. Obviamente, sí hay una situación que tenemos que atender porque, pues, los tiempos van cambiando, tenemos que modernizarnos, tenemos que dar más y mejores servicios, hacer muchas veces, como bien se dice, más con menos, porque, pues, obviamente también reconocemos que hay competencia, también reconocemos que hay cambios en el mercado, no estamos cegados a eso, pero en realidad las sucursales del Nacional Monte de Piedad, este, son rentables. ¿Por qué? ¿Por qué son rentables? Porque es una institución que ha ganado el reconocimiento y el prestigio gracias al trabajo de todos los que estamos aquí, incluidos trabajadores de confianza, que trabajadores sindicalizados, que somos los que damos la cara al público, obviamente hay una gran credibilidad sobre la institución y creo que eso es lo que hay que resaltar, que no hay una tal crisis económica como tal, que sí tenemos que adaptarnos, que los trabajadores nos hemos adaptado incluso a algunas situaciones de mejora para dar mejores servicios al cliente, incluso anteriormente no existían trabajadores, con, perdón, sucursales con cinco trabajadores, ahora ya las existen, entonces también nos hemos vuelto en algunos casos multifuncionales, como son las cajas, como son los depósitos, como son los expendios, hemos participado obviamente en la modificación y en la expansión de Nacional Monte de Piedad y ese es el sentir de los trabajadores, ¿no? No tenemos la menor duda de que hay que seguir adelante, hay que negociar, pero tampoco todos los derechos y las conquistas que se han tenido no han sido tampoco gratis ni tampoco son onerosas, como se pretende hacer creer, porque los trabajadores de Nacional Monte de Piedad, como usted lo sabe, manejamos grandes valores, manejamos muchos valores y muchos de nosotros por muchos años, nosotros no contamos con un reparto de utilidades como en otras empresas, entonces aquí tenemos algunas prestaciones que nos compensan esa parte, ¿verdad? Porque Nacional Monte de Piedad, su fundación desde que se fundó, fue a ayudar a los que menos tienen y los remanentes que aquí se obtienen son para donar a esas personas que no tienen recursos, instituciones de asistencia privada como niños con cáncer, mujeres solteras, casas hogar, entonces todo ese tipo de acciones, incluso como usted sabe, donamos al Teletón y esa es la labor del monte, entonces no queremos que ese mandato que desde su fundador Pedro Romero de Terreros se creó desaparezca, ¿no? Pero por supuesto que los trabajadores somos parte importante en este eslabón y creemos que tenemos la experiencia y la capacidad para seguir adelante, también tenemos una dirigencia nacional muy responsable que siempre ha estado ahí al pendiente y al llamado para poder llegar a mediante acuerdos y sobre todo con la negociación y hacer conciencia que el monte de piedad nos conviene que siga para todos, ¿verdad? A la sociedad mexicana sobre todo. Muy bien, Raúl Alejandro García Paredes, líder del Instituto de Trabajadores de Monte de Piedad, pues estaremos dando seguimiento a todas las acciones que ustedes lleven a cabo próximamente y por supuesto también les tenemos que informen al auditorio de qué es lo que va a proceder. Gracias por esta entrevista y hasta la próxima. Muchas gracias, Pati. Al contrario, reciban un saludo cordial también de nuestro secretario general, el licenciado Mauro Arturo Zayun González y pues nosotros agradecemos este espacio para dar a conocer lo que pasa en nuestra querida institución y pues bueno, vamos a seguir adelante. Muchas gracias, Pati. Muy buenas tardes. Hasta luego. No tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.